Bueno amigos, pues aquí vamos con el video repasando las 10 navajas que enseñaba en mis videos anteriores y pues aquí está, vamos rápido para que no dure tanto el video pero aquí está la primera, es una navaja grande tipo cazador de dos hojas son las hojas de carbón ahí está la navaja, esta navaja pues es antigua está muy grande y muy filosa también ahí está, miren, pueden mirar la plaquita que dice Case esta navaja pues es de los 70, 1973 vamos a cerrarla y luego esta otra que es la botella de Coca-Cola igual una navaja muy grande hojas de carbón antigua, modelo antigua pues se puede decir que están en muy buenas condiciones las navajas todavía ahí, te mira un poquito picada aquí como les he hecho un poquito aceite para que se mantenga para que no se exceden ahí está la, está la marca muy grande la navaja con su, se detiene a la mitad para que no se corte es una muy bonita esta se llama diente de tiburón ahí tiene un tiburón dibujado de shark tooth muy bonita la navaja bloquea una parte trasera con cachas de cuernos ahí está el modelo muy bonita, muy brillosa está muy cuidada esta no se mira que como que ha sido usada o si la usaron, la usaron poco pero ahí está la navajita cerrarla una de mis favoritas esta es la uña de elefante una navajita pues grande tiene un elefante pintado ahí antiguo la navaja ahí está la estampa el modelo 6250 esta tiene dos hojas está muy dura está muy fuerte el el muelle o el resorte no sé como le llaman yo le digo muelle ahí está la navajita muy bien cuidada tener mucho cuidado con esta navaja porque son muy filosas y aquí tengo una más esta que se llama makeo que se refiere a un tiburón ahí está la fotito una foto del tiburón makeo la estampa creo que esta navaja es de los 80's la hoja de este investido el cuerpo de bronce cachas de madera bloqueo en la parte trasera que se llama copper lock se refiere a una víbora ahí está estampa cachitas de hueso de su color verde verde en un lado con su plaquita en el otro lado es color rojo que también tiene la plaquita de case la marca este se desbloquea aquí en la parte de medio de arriba aquí está una sonda hoja una navaja chiquita tipo barlow antiguo cacha de hueso tiene dos hojas o sea tiene la mitad para que no te cortes y tiene otra tiene dos hojitas pequeña aquí tengo una más esta es la barlow con dos hojas de carbón se miran negras ahí por ha sido usada está bien filosa así como la ven toda viejita está bien filosa tiene cachitas de hueso tiene dos hojas la clip point y una tipo pen blade esta la marca que hay ahí dicen la cachita bien fuerte el muelle esta se llama Southbuster ha sido usada miren ahí se mira la tiene un arado Southbuster stainless está la estampa en la hoja acá tiene el modelo más esta es la que se le intercambian las hojas una navaja tipo cazador el modelo exchanger exchanger quiere decir que se le cambian las intercambian las hojas muy filosa la hoja esta hoja es de acero inoxidable en el video anterior les enseñe como se desbloquea como cambiar las hojas aquí se le presiona aquí para que salga la hoja para arriba esta la hoja tipo clip exchanger vamos a ponerlo vamos a ponerlo ilimitada como ven ahí esta en la hoja la leyenda escrita que dice colección colección para los cazadores hunting heritage collection muy bonita la navaja y esto no creen que es pintura esto esta esta grabada la hoja yo creo que con láser no es pintura este no se le quita esta el modelo es de acero inoxidable cachita de hueso bloqueo en la parte trasera la cerramos muy bonitas navajas y bueno pues les quiero dar las gracias por mirar mis videos ojalá y les guste ojalá y me sigan comenten denle like al video por favor y hasta la próxima esperen más videos que tengo muchas navajas para enseñar para que miren para que disfruten como yo yo no uso las navajas yo casi no las tengo guardadas y de vez en cuando saco una y la pongo en mi pantalón la cargo no más pero no no las uso o tengo otras para uso así como estas de colección estas no las uso solamente en una emergencia pues es todo amigos hasta luego esperen nuevos videos muchas gracias y hasta luego chau